Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y los mercados financieros vienen cayendo los últimos días de manera insistente, pero esta caída viene liderada específicamente por las acciones tecnológicas, que también son consideradas acciones del estilo growth. Parece que esta caída es ocasionada o se origina en cuestiones fundamentales. Esto lo vamos a explicar a continuación con lujo de detalles y hacia el final vamos a tener algunas conclusiones que son muy interesantes, no solamente por la coyuntura económica, sino porque este tipo de escenarios se repiten en bolsa y cuando nosotros los comprendemos es cuando verdaderamente los podemos utilizar para nuestro beneficio. No me demoro más, quédate hasta las conclusiones y comenzamos. Como lo acabamos de comentar, los mercados financieros vienen cayendo de manera interesante, por ejemplo, en el caso del índice tecnológico Nasdaq. Estoy grabando este video el día martes 24 de febrero. Llegó a visitar máximos ubicados en niveles de 13,889 puntos. Llegó a hacer un retroceso profundo para después retroceder hasta el nivel de los 12,837 puntos. Es un retroceso importante, un retroceso que específicamente se ve reflejado de manera importante en acciones estilo growth, como por ejemplo las acciones de Tesla, que después de visitar máximos de 898 dólares, fueron máximos históricos de todos los tiempos para la compañía Tesla. El día de ayer, 23 de febrero, llegó a visitar niveles mínimos de 632 dólares. Pero comento Tesla como también podría comentar o hablar acerca de Bitcoin, que también ofreció una caída profunda y también con otro tipo de valores que pertenecen al sector de la tecnología o a sectores de la economía que podríamos denominar como disruptivos. Fueron los más golpeados. De hecho, una de las características más interesantes de la caída es que parecíamos estar presenciando una rotación desde acciones tipo growth hacia acciones que podríamos denominar de valor, como compañías de calidad fundamental, compañías blue chips y compañías dividend growth. Pero el hecho es que esta cuestión bursátil parece que tiene orígenes en cuestiones macroeconómicas, es decir, en cuestiones que tienen que ver con fundamentales para la economía. Este análisis que vamos a realizar a continuación es muy interesante por el nivel de comprensión que yo quiero que todos desarrollemos, porque como dije al principio, será este nivel de comprensión el que a la larga, es decir, a largo plazo, nos permita identificar las verdaderas oportunidades. Entonces, por favor, presta muchísima atención para que no nos vayamos a perder. En un video anterior que publicamos en Invertir Aprendiendo, hablábamos acerca de un escenario hipotético según el cual el dólar como divisa de reserva global podría estar llegando a su final. En aquel video mostrábamos el siguiente gráfico y es el crecimiento de M1, es decir, el crecimiento de la cantidad de dinero que circula en la economía. Este dinero circulante lo proporciona el Banco Central. Si estamos hablando de dólares, hablamos del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ellos han puesto la máquina de impresión de dólares a trabajar día y noche y como se aprecia en este gráfico, la masa monetaria creció de manera consistente entre la década de los ochentas y el año 2009. Sin embargo, a partir del año 2009, la cantidad de dólares en la economía creció de manera interesante, es decir, la velocidad con la que se crean dólares creció de manera interesante, pero la cereza del pastel llega en el año 2020, producto del bicho que todos conocemos y a partir de ese momento, como se aprecia en este gráfico que estoy mostrando de M1 o masa monetaria, la masa monetaria crece a través de un movimiento alcista vertical y rápido. De hecho, algunos cálculos indican que durante 2020 se crearon básicamente el 25% de todos los dólares existentes ahora mismo en la economía. De cada cuatro dólares, uno fue impreso durante el año 2020. ¿Para qué se hizo esto? Sencillamente para utilizar la política monetaria como un instrumento para salvar a la economía. Muchos negocios estuvieron a punto de quebrar o de hecho quebraron y la política monetaria se ha utilizado como un mecanismo para construir un puente para pasar desde el punto A, evitar la bancarrota y pasar de esta manera hasta el punto B. Este puente ha sido construido con dinero, con dólares recién impresos. Este video está muy interesante, pero antes de continuar, si quieres aprender con una mayor profundidad cómo identificar acciones de calidad fundamental, acciones de valor, mis sugerencias que realices es nuestro seminario de inversión en valor o de Value Investing. Este entrenamiento es fantástico. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo y si tiene sentido para ti, nos vemos dentro. Los negocios que ya iban mal antes de la pandemia, pues esta simplemente ha sido la estocada. Para aquellos que eran solventes o que eran viables o que eran buenos negocios, han podido beneficiarse de una política monetaria cuantitativa y por supuesto expansiva para cruzar este puente o intentarlo cruzar hacia el otro lado y salvarse. Por lo tanto, se salvan negocios y se salvan empleos. Este es el objetivo principal de la impresión de dinero. Sin embargo, esta política monetaria expansiva tiene la coletilla de cuantitativa porque lo que hace, en este caso, la Reserva Federal de los Estados Unidos es lo siguiente. El gobierno federal emite bonos de deuda pública para financiar el mayor gasto público para enviar cheques a las familias. A esto se le denomina el estímulo económico. Pero estos bonos, la Reserva Federal se comprometió a comprarlos. Se comprometió a comprarlos en un momento que para el mercado era delicado y se comprometió a que estas compras serían más o menos el equivalente a 120 mil millones de dólares mensuales, lo que equivale a un 7% del PIB nominal de los Estados Unidos. Comprarían no solamente bonos, sino también otro tipo de instrumentos financieros, incluidas las acciones para poner una malla de seguridad a los mercados y que estos no siguieran cayendo, como ocurrió en marzo del año 2020. El hecho es que ese era el compromiso de la Reserva Federal, un compromiso que ha cumplido. Y a partir de allí, lo que ocurrió es que la tasa de interés de negociación de estos bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, la tasa de interés de negociación ha estado cayendo. Porque, claro, si existe un músculo financiero como el de la FED comprando, esto genera demanda y en los mercados de bonos, si hay una mayor demanda de un activo que oferta, pues esto tira hacia abajo los tipos de interés de negociación que se denominan tipos de interés de descuento y, por lo tanto, el precio de los bonos sube. De hecho, muchos hablan acerca de que la verdadera burbuja financiera no viene ni del lado del Bitcoin, ni del lado de las tecnológicas, sino que viene por el lado de la deuda pública emitidas por los países para solventar la crisis provocada por la pandemia y no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa y en casi todos los países del mundo. Parece que allí podría estar la burbuja, pero ese será tema para otro análisis. Pero, ¿qué es lo que parece que está ocurriendo y es lo que ha disparado una caída en los mercados? Y es que tanta impresión de dinero en algún momento podría provocar presiones inflacionarias. Y, por ejemplo, cuando nosotros revisamos la evolución de los treasuries o de los bonos emitidos por el tesoro americano con vencimiento en 10 años, el yield o la tasa de negociación, la tasa de descuento de estos bonos fue cayendo desde el inicio de la crisis hasta más o menos el mes de agosto del año 2020, tal como se aprecia en este gráfico. Pero a partir del mes de agosto, este yield no ha hecho sino subir, pasando desde unos niveles de negociación en torno al 0,5% para situarse en este preciso instante en el 1,37%. ¿Por qué esto es importante? Porque la tasa de negociación de los bonos es un indicador de hacia dónde se dirigen las expectativas de inflación de la economía. Si las expectativas de inflación que tienen los agentes económicos acerca de la economía son alcistas, entonces los tipos de interés a los que se negocia la renta fija tenderán a ser alcistas. Esto tiene una explicación económica y es que los agentes de la economía se cubren de la inflación o se protegen de la inflación exigiendo un mayor rendimiento sobre los bonos. ¿Eso tiene lógica? Por favor me lo dicen en los comentarios. ¿Eso tiene lógica para todos ustedes? Porque la tasa de negociación en este caso de los tesoros con vencimiento en 10 años es importante porque los tipos de interés de negociación de los distintos bonos con distintos vencimientos, especialmente en los mercados de deuda pública, ayudan a construir lo que se conoce como la curva de tasas de interés. La curva de tasas de interés lo que nos indica es que cuando los títulos de renta fija tienen un mayor plazo en términos de vencimiento, los tipos de interés tienden a ser más altos. Si el plazo es más corto, tres meses, seis meses, un año, los tipos de interés tienden a ser más bajos y a medida que ese plazo o ese vencimiento se extiende, los tipos de interés tienden a ser más altos. Porque esto es importante y espero no demorarme demasiado. Ya continuamos con el video, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram de habla hispana que tiene que ver con temas de inversiones y con temas de trading. Aquí debajo te dejo un link con esta cuenta, revísala porque compartimos artículos y análisis de altísimo valor para que tú comprendas en todo momento lo que está ocurriendo, para que aprendas, para que construyas criterio y pues nada, revísalo y te darás cuenta. Es la mejor cuenta de Instagram de inversiones. Nos vemos entonces en Instagram. Vamos a explicarlo de la siguiente manera y voy a utilizar el siguiente gráfico. Cuando uno hace negociación de activos de manera profesional en los mercados, uno intenta llegar a determinar el valor intrínseco intrínseco de los activos. Yo compro un bono hoy que vence en 10 años y yo quiero saber todos los flujos que tiene ese bono de aquí a su vencimiento, cuánto valen si los traigo todos a valor presente. Existen muchos criterios para interpretar o calcular el valor intrínseco de un activo, ya sea que hablemos de bonos o ya sea que hablemos de acciones. Una variable es el crecimiento futuro de la economía, los escenarios macroeconómicos. Otra es el riesgo, por ejemplo, el riesgo emisor o los riesgos de contraparte o el riesgo crediticio. Otro es la naturaleza misma de los activos. Si estamos hablando de tesoros emitidos por el gobierno americano, se consideran activos libres de riesgo y otra manera de intentar interpretar el valor intrínseco de ese activo es a través del descuento de los flujos de caja. Me explico de la siguiente manera y para esto voy a utilizar la siguiente gráfica que es un flujo de efectivo típico. Yo hago una inversión hoy de mil dólares y estos mil dólares los utilizo para comprar un bono que vence en cuatro años. Entonces este bono tiene un cupón de 10% por año y entonces serán cuatro cupones. Tiene un vencimiento de cuatro años. El primer año me paga el 10% de los mil que yo invertí, es decir, 100 dólares de cupón, que son los intereses de la renta fija, del bono que acabo de comprar, 10% el primer año, es decir, 100 dólares, 100 dólares el segundo, 100 dólares el tercero y 100 dólares el cuarto año, que es el año de finalización o de vencimiento. En la fecha de vencimiento el emisor me paga el capital, que son los mil que yo invertí, más los intereses de ese último cupón, que son 100 dólares. Entonces son mil 100 dólares del cuarto año, 100 dólares del tercero, 100 dólares del segundo y 100 dólares del primer año. Y yo lo que hago como inversionista, si yo apenas voy a invertir, es traer a valor presente cada uno de estos flujos, los traigo a valor presente. ¿Cómo hago para traerlos a valor presente? Para calcular su valor presente. Utilizo una tasa de descuento y en términos generales lo que se utiliza es una tasa libre de riesgo. Y por esto, para realizar este tipo de cálculos, se utiliza la tasa libre de riesgo, que en este caso está representada por la tasa de negociación de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, conocidos como treasuries, con vencimiento en 10 años. Piensa en lo siguiente, vamos a hacer el siguiente análisis. Si la tasa de interés de negociación o la tasa libre de riesgo, que será la tasa de descuento de estos bonos, si esta tasa aumenta, entonces el valor presente del bono se reduce. Si el tipo de interés baja, entonces el precio de los bonos aumenta. Exactamente lo mismo se hace cuando nosotros intentamos calcular el valor intrínseco de una compañía. Yo quiero comprar a un precio que tenga un descuento respecto de su valor intrínseco y para esto voy a utilizar este gráfico de Benjamin Graham, donde él dice, mira, el valor intrínseco está así y si tú encuentras un momento en el mercado donde cotiza con descuento, eso será tu margen de seguridad. Por lo tanto, la clave es calcular el valor intrínseco. ¿Cómo calculo yo el valor intrínseco de una compañía y para saber a qué precio me conviene comprar una acción a través del método del flujo de caja libre descontado? Yo calculo los flujos de caja futuros de esa compañía o el beneficio operativo o los beneficios futuros de esta empresa y los traigo a valor presente utilizando una tasa de descuento. Por lo tanto, si esta tasa de descuento sube, el valor presente de estas acciones o el valor intrínseco de esta compañía cae y esto es lo que propiciaría una caída en bolsa. Espero que no me esté enredando demasiado, pero atención a lo siguiente. ¿Por qué las acciones tecnológicas caen más que el resto del mercado? Porque, como lo podemos apreciar en el siguiente gráfico calculado por Goldman Sachs, en ese momento las acciones tecnológicas que no generan beneficios están en máximos históricos. ¿Cuál es la manera entonces de calcular el valor intrínseco o valor presente de una compañía que no genera beneficios? Lo que calculamos es el beneficio operativo futuro o sus flujos de caja libres futuros. No puedo calcular sus beneficios futuros porque no los tiene. Entonces, aquí lo que tenemos es una compañía que no genera beneficios, que se tiene que seguir financiando para seguir creciendo, pero que si las expectativas de inflación son al alza, seguramente los tipos de interés también irán al alza y seguramente en algún punto del camino la financiación para estas compañías growth o algunas de ellas startups, la financiación se complicará o incluso cuando comparamos el costo de la financiación contra su TIR o tasa interna de retorno, nos daríamos cuenta de que incluso no serían viables desde el punto de vista meramente financiero. Antes de continuar, si tú quieres aprender un poco más acerca de economía y cómo utilizar todo el conocimiento económico para tomar decisiones de inversión o de trading de mayor calidad, saber comprender cómo funcionan las variables económicas, cuál es su impacto en los mercados y cómo se pueden utilizar como driver para tomar decisiones. Si tienes este perfil, probablemente te interesará realizar nuestro seminario, la economía explicada en 15 lecciones. Aquí debajo un link con los detalles. Entonces, allí hay un problema porque tenemos compañías que cuando las traemos a valor presente para calcular su valor intrínseco, los números no dan y si las expectativas de inflación del mercado son al alza, estos números cada vez irán a menos. Pero entonces tendríamos un valor intrínseco que va a la baja por una coyuntura macroeconómica, al mismo tiempo que el mercado, especialmente las acciones tecnológicas, están en máximos históricos. Por lo tanto, tendríamos una brecha creciente entre el valor intrínseco de estas acciones y el precio actual de cotización. ¿Qué es lo que querría decir esto? Si mi análisis es el correcto, que tendríamos mucho espacio para caer, especialmente en las acciones growth o en las acciones tecnológicas. No tanto en las acciones de valor, porque a estas, si tú analizas los gráficos, les falta muchísimo para subir. Espero que esto se haya entendido lo mejor posible. Creo que una manera de ver la gran diferencia que existe ahora mismo entre invertir en valor e invertir en growth es este gráfico que yo utilicé en un video anterior y en el que observamos el rendimiento de los ETF gestionados por Katie Watt, que es la gestora y fundadora de ARK Investment. Ellos se enfocan en la inversión en sectores disruptivos de la economía. Durante los últimos cinco años, su rendimiento ha sido superior al 700%. Durante el mismo periodo de tiempo, es decir, durante los últimos cinco años, el rendimiento de Warren Buffett ha sido un poco superior al 70%. Existe una gran brecha entre los growth y los inversionistas en valor. Si el escenario macroeconómico se complica con unas expectativas de inflación al alta, estaríamos en problemas. No solamente para las growth, lo digo porque son las que más han subido y por lo tanto serían las que más podrían caer. Pero el problema sería para todos porque estaríamos en un escenario macroeconómico en el cual el gobierno tendría que decidir entre mantener bajos los tipos de interés y una política monetaria laza en un momento en que la inflación o las expectativas de inflación están subiendo o subir los tipos de interés para combatir cualquier tipo de presión inflacionaria que aparezca, pero subir los tipos de interés, de referencia. Al mismo tiempo que las economías siguen básicamente en recesión, pues sería un problema porque a esto se le denominaría estanflación. Espero que esto se haya entendido la coyuntura, no solamente para entender lo que ocurre ahora, sino en cualquier momento del futuro, cuando ocurra un fenómeno parecido, saber interpretarlo y a partir de allí saber cómo proceder. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Mi sugerencia es que lo solicites lo antes posible. Aquí debajo hay un link para que lo hagas. Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.